Tenías que decir eso, ¿no? Eres estúpida, eso es algo que no se dice. ¿Estás hablando sola? No tienes que avergonzarte. Mira, Neyad, prefiero descansar sola. Vete, por favor, me duelen los pies. Vete. Yo también quiero descansar. Vale, pero hazlo en otro sitio. Espera un momento. Quiero preguntarte algo. Es... sobre el elegido. Hablaremos en otro momento. ¿De qué? ¿De el elegido? ¡Uy! ¡Cómo te odio! Vale, adelante, dilo, disfruta, estoy esperando. Solo iba a decir que me parece bonito. ¿Qué? Eso. Lo del último hombre que te besó. Es muy bonito, o eso creo. Vaya, ¿presumes por ser el último hombre que me besó? Ha habido muchos... ¡De verdad, lo has estropeado todo! Siempre he soñado con el momento de ese primer beso, Neyad. Vale, no quiero burlarme. Descríbeme al hombre de tus sueños. No hay una descripción concreta. Háblame de él. Pues, da igual si no es guapo, aunque no me importaría que lo fuera. No tiene que ser muy alto. Eso me da igual. No tiene que tener los ojos claros, pero si los tiene, los prefiero verdes, eso sí. No me gusta la barba ni el bigote, porque me irritan la piel. Me ajusto bastante, salvo por la barba. Es un hombre compasivo. De mirada dulce, ojos que te mantienen la mirada. Me entiende sin hablar, sabe lo que quiero antes de que lo pida. Su corazón está bajo llave. No deja entrar a nadie. Solo puedo entrar yo. Tiene los ojos bonitos. Tiene los ojos bonitos. Y una mirada muy penetrante. Nos entendemos con solo mirarnos. Es como cuando miras al sol y te ciega su resplandor, pero sigues mirando. Ese es el elegido. Entra a hurcadillas en mi jardín y me lee poemas. Pero no de Shakespeare. De Shakespeare no. A veces discutimos por tonterías. Hacemos las paces y aparece en mi vida de repente. Y no se va nunca. Ese es el hombre elegido. Y tú me lo has robado, Neyad Gilmas. ¿Y ese hombre es Tolga? ¿Están casados? No. Sí. Si se aman, lo demás no importa. Arranas paces. ¿De qué te ríes? De su nuevo estilo. Me alegro de que te guste. No preguntes, no me apetece contártelo. ¿Tiene hambre? ¿Para quién es esto? Para mi niña preferida y su padre. Siéntese. Vale. ¿Kaira ha comido algo? Sí, está en su habitación. Muy bien. Me ducho y voy a ver a Kaira. Quiero estar con ella. La echo de menos. Buen provecho. Gracias por haberte molestado. No te rías que te veo. No te rías. He dicho que no te rías. He dicho que no te rías.